Y entonces, ¿a qué va? AMLO negó ir a Badiraguato para reunirse con el cártel de Sinaloa. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó ir a Badiraguato, tierra de Joaquín el Chapo Guzmán, para reunirse con el cártel de Sinaloa. Y es que durante la mañanera de este lunes, el mandatario tabasqueño desmintió el rumor de que presuntamente él va a Badiraguato a reunirse con miembros del crimen organizado, como afirmó que se hacía en el gobierno del expresidente Felipe Calderón. A reunirme con miembros del cártel de Sinaloa. Pues no, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe de estigmatizarse. Para los que no tienen información, Sinaloa es el granero del país. Al respecto, algunos se pronunciaron en redes sociales. ¡Gracias!